Nosotros por democracia, amigos y amigas estamos escuchando en directo y en vivo de San Salvador tratando de darle seguimiento a algunas de sus preguntas, textos, comentarios, vía media los medios alternativos y bueno, sí, aquí nos mandan mensajes que coinciden con lo que estamos hablando en estos momentos, por ejemplo, lo del despertar de los pueblos y aquí hay una nota bastante importante que nos dice, parece que Joaquín de Canadá, en donde nos habla el despertar de los pueblos, se está viendo en estos momentos en países como México, la propia Venezuela, la misma Argentina, en Chile, en Grecia, España y por supuesto lo que ya viene en El Salvador, nos dice Joaquín y se añade también de que, por ejemplo, ahorita, ahorita, en estos momentos en el país hermano de allá de Sudamérica, Argentina, el nuevo gobierno de la extrema, bueno, aquí dice extrema derecha fascista del presidente Macri que llegó a la presidencia con la colaboración directa de la embajada americana, dice estadounidense y ahí nos dicen que en estos momentos el gobierno argentino declaró orden de captura para una, para la líder y fundadora de aquel gran movimiento que inclusive estuvo cerca de recibir muchos reconocimientos a nivel mundial y fue el que ese movimiento que enfrentó directamente aquella junta militar de los militares fascistas en donde el nombre Jorge Videla se viene a la memoria y se están, nos estamos refiriendo el movimiento de las madres de la plaza de mayo. Nada más ni nada menos ahorita en estos momentos nos mandan un mensaje que el presidente ha ordenado, orden de captura, orden de detención contra la fundadora Jeve de Bonafini, que es la figura histórica, la que se enfrentó a las grandes tiranías militares de Argentina y que ahora vuelven a retomar las calles a preguntar por sus desaparecidos. Bueno, primera vez que se ordena una orden de detención en contra de esta fundadora que obviamente desde el 76 a esta fecha. Imagínense amigos y amigas esto como coincide con lo que nos acaban de decir de de San Salvador, que el despertar de los pueblos, que los pueblos están ya levantándose. Bueno, las madres de la plaza de mayo en estos momentos se han declarado en espíritu, dice acá, de protestas y al mismo tiempo hay otro mensaje acá que nos dice que el pueblo argentino está en las calles y como resultado dicen que ya el gobierno argentino ha postergado, dicen, la orden de detención contra Jeve de Bonafini, que es la fundadora de las madres de la plaza de mayo. Imaginémonos entonces amigos y amigas que se ordena la detención de una anciana porque prácticamente esta señora parece que sobrepasa los 80 años creo y todavía sigue en la en pie de lucha y al parecer el pueblo se ha apuntado una victoria fuertísima en estos momentos ya que el gobierno ha desistido de detener a esta líder. Otro mensaje que tenemos también y nos hace recordarnos acá es lo del pueblo de México. Nos dicen que en estos momentos el pueblo mexicano a través de sus diferentes agrupaciones, especialmente la de los profesores, está en pie de lucha en las calles en lo largo y ancho de ese territorio mexicano, especialmente en los estados del centro hacia el sur y que están en pie de protesta hasta que el gobierno desista. Oigamos bien esto amigos y amigas porque lo que está pasando en México es similar a lo que está haciendo el gobierno entre comillas socialista de Chile contra los chilenos y el sistema de educación que en otras palabras y para que lo entiendan nuestra gente es básicamente el proyecto neoliberal de privatizar la educación pública y ponerla en manos, ya no ni de corporaciones a nivel regional nacional sino que internacionales. Nos dicen acá el pueblo mexicano está en pie de lucha, en estos momentos la ley se ha detenido, el gobierno al parecer está teniendo dificultades, dada, utilizando las palabras de nuestros analistas en Centroamérica, dado ese despertar de los pueblos. De igual manera nos informan acá que en Chile los estudiantes junto con los trabajadores y buena parte del pueblo en general se encuentran también en las calles exigiéndole al gobierno chileno cese a esa privatización de la educación en Chile. Bueno amigos y amigas lo están escuchando en directo y en vivo Radio Global Siglo XXI aquí estamos vamos a leer el último mensaje que tenemos acá para abrir nuevamente, mandarle los micrófonos a nuestros analistas allá en El Salvador y es el otro ejemplo que nos dan acá de Grecia y de España en donde ya habíamos hablado anteriormente pero obviamente pues es importante estar informándole a todos nuestros seguidores en el caso de Grecia y España en donde últimamente han habido en el caso de España grandes dificultades porque meses muchos meses después de las elecciones aún todavía ese gobierno valga la redundancia sigue sin gobierno no hay hasta estos momentos gobierno en España imagínense amigos y amigas todos están hablando acá que es todo este al ponerlo ya y analizarlo a ojos ya de globalismo ya el análisis indica que el sistema que se impuso al mundo el sistema económico neoliberal está llevando a los pueblos a la única opción que tienen que es despertar tomarse las calles y formar sus propias formas de gobernar y así vamos a pasar los micrófonos hasta El Salvador sin antes decirles también de que recordarles que ya les dijimos los que estamos monitoreando lo que está sucediendo en Estados Unidos en cuanto a las dos figuras que están compitiendo por la presidencia en ese en ese país que ya se dijo muchas veces lo que pase en ese país obviamente tiene repercusiones a nivel global afortunada o desafortunadamente en estos momentos momentos amigos y amigas ya sigue liderando en las encuestas en algunos en algunas partes del país por dos tres en otras partes cinco hasta siete hasta nueve puntos de diferencia el señor Donald Trump sobre la señora Hillary Clinton hay entonces en Estados Unidos por lo menos hasta esta fecha un aire de pensamiento que se dice de que si mañana hoy fueran las elecciones el señor Trump triunfaría otro resultado más de lo que ya hemos venido aquí hablando que es el sistema neoliberal e informarles a nuestros amigos y amigas que el sistema neoliberal no solamente sale de Estados Unidos hacia afuera ahora y ya lleva años de ser implementado en contra de la población estadounidense a tal grado de que los niveles de pobreza relativa y absoluta han ido en aumento en Estados Unidos de América y aplica de ahí de acuerdo a algunos expertos la potencial victoria del señor Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre de este año bueno vamos de nuevo ya que estás mencionando el neoliberalismo aquí en el Salvador nosotros denunciamos que cuando se firmaron los acuerdos para que se estableciera la paz o sea los acuerdos de paz que se firmaron en México entendíamos y lo dijimos en esa época que lo que estaba haciendo la llamada izquierda era oficialmente instalando ya por órdenes de los Estados Unidos el neoliberalismo el neoliberalismo y por qué decíamos eso hace treinta veintitantos años precisamente porque los acuerdos de paz se establece ya la privatización de los activos del país y eso sabíamos nosotros que era una realidad que era una realidad que ya la habían acordado pero sabíamos que era una falsedad cuando ellos decían en los acuerdos de paz que esas empresas que esas empresas privatizadas iban a ser de los trabajadores y eso era prácticamente un chiste trágico un chiste que no hacía reír sino llorar y así pasó eso como una realidad entregaron prácticamente lo más productivo del país a grandes empresas de los Estados Unidos y lo más grave de todo es que estas empresas ganan cientos de millones según las mismas informaciones que tenemos y pagan una nada o mejor dicho en los impuestos es nada lo que pagan comparando con lo que están ganando y aquí viene la otra pregunta cuando el fondo viene a imponerle a El Salvador medidas para estrangular más al pueblo jamás hablan de aumentarle los impuestos a los que más ganan me refiero yo a las empresas que más ganan como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, todas esas de eso no se habla jamás ni el fondo ni el Estado el gobierno salvagoreño que es un gobierno de izquierda entonces esto a mí me hace pensar 20 años atrás cuando todos los partidos socialistas toditos se toman prácticamente el gobierno de toda Europa pero lo que todavía estamos atando cabos es cómo es posible que en la misma década también la izquierda de casi toda América Latina llega al poder al menos en los países más grandes como Argentina, como Brasil, como Venezuela, como bueno todos esos tenían gobiernos que se autoyamaban de izquierda, izquierdistas pero en la realidad eso no ha sido así porque ahora hay lo que acabas de estar diciendo por ejemplo de Argentina Argentina la han bloqueado de una manera tal que la han sumido en una pobreza tan tremenda según las informaciones que tenemos nosotros aquí en una pobreza tremenda que hay niños igual que en El Salvador que prácticamente agua azucarada toman y así vamos pasando si esas noticias no son ciertas, bueno entonces había que hacer a saber qué pero sí entendemos que con esa deuda con la que han comprometido innecesariamente a Argentina diría yo que esa economía está de rodillas ante la banca y para acabar de cerrar ese círculo están poniendo gobiernos que la gente equivocadamente cree que los va a sacar tal vez no de la pobreza máxima sino...